Es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Es experto en temas económicos y financieros. Y vamos a platicar sobre la liberación del precio de las gasolinas. Ya se nos advirtió, en enero suben las gasolinas de precio. Estamos hablando que va a costar 16 pesos, 16.50, un poquito más la Magna. La Premium sube a 17 pesos y el diésel, el diésel también sube. Muchas veces dicen que no suban la Magna ni la Premium, que suban el diésel. A final de cuentas hay muy pocos automóviles que ocupan diésel. El hecho de que suban de precio el diésel significa que artículos de canasta básica suben de precio. ¿Por qué? Porque todo se mueve a través de camiones, a través de vehículos que utilizan diésel, algunos otros gas, algunos otros gasolina. Entonces, un aumento a los combustibles es un aumento al precio de los alimentos de canasta básica. Doctor Raimundo Tenorio, muy buena tarde. Buenas tardes, muchísimo gusto saludarte. Platíquenos un poco sobre este aumento, este aumento de las gasolinas. El gasolinazo anual, al principio de año, yo creo que personalmente llenaré el tanque de mi automóvil el 31 de diciembre para que todavía me toque más barata la gasolina. Bueno, mira, cuando uno escucha la palabra liberalización, quizás lo primero uno que piensa es de que ha habido controles. Y la verdad es de que siempre ha habido controles y seguirá habiendo controles. Desde que Petróleos Mexicanos existe como resultado de la estatización que se hiciera con Lázaro Cárdenas, el monopolio en manos del Estado ha servido para bien o para mal. Para bien habrá que decirlo que en su momento este monopolio, pues permitió desde luego eliminar del mercado a los productores individuales que ofrecían productos no solamente con los hidrocarburos, sino todos los derivados en el mercado. Petróleos Mexicanos vino conformándose como un dominador del mercado, particularmente de las gasolinas, de eso es lo que quiero tratar esta tarde. Y bueno, pues como resultado de la reforma energética necesaria para deshacer este poder monopólico en el que todos los consumidores hemos sido perjudicados, uno debería esperar que con esa reforma energética el beneficio en el bolsillo se tradujera como resultado de esa reforma energética. Y la verdad, sea dicha, no ha ocurrido ni va a ocurrir de esa manera. Hemos visto que continúa este poder monopólico, no solamente de Petróleos Mexicanos, sino del gobierno mexicano al utilizar a este bien de consumo, como es la gasolina, diésel, para captar impuestos, tan es así que el componente del precio unitario por litro de gasolina, el 45% son impuestos entre el IEPS, entre el IVA y entre otros derechos que se cobran por cada litro de gasolina. Es decir, hay un monopolio, utiliza como tal el gobierno este instrumento para hacerse de recursos financieros. Ahora, con la liberalización lo que se espera es de que ese monopolio deje de establecer ese mercado dominante y entonces haya otros interesados en poner en el mercado este producto que es la gasolina. Sin embargo, esos productores no son productores, son comercializadores, porque el productor importador sigue siendo Petróleos Mexicanos, aunque muchos empresarios podrán importar gasolina desde los diversos puntos de la frontera norte del país para distribuirla, tendrán que seguir utilizando los ductos, los tubos por los cuales se hace llegar la gasolina a los puntos de distribución a través de las pipas de Petróleos Mexicanos, que sigue siendo también un monopolio. En pocas palabras, para no ser tan larga esta historia, se utiliza este concepto de liberalización para tenernos con la esperanza de que vamos a gozar de la libertad de precios y no va a ser así. Tú acabas de dar cuenta de los precios a los cuales se iría la gasolina y eso como que es un resultado de que el 58%, poner en números redondos, el 60% de la gasolina que consumimos hoy en día en México es de importación y entonces al importarla hay que pagarla en dólares, los dólares se han encarecido y entonces la liberalización ha servido exactamente para dos cosas, una, para captar más impuestos y otra, obviamente para deteriorar el poder adquisitivo de nuestro ingreso. Doctor Raimundo Tenorio, ¿cuál cree usted que sea el panorama cuando ya se haya liberado esta competencia, por llamarlo así, con relación a los combustibles? La verdad es que es desafortunadamente malo porque uno entendería que como se ha afirmado por parte del secretario de Hacienda que la verdad es que ya no sé si ser sarcástico o moverme a la risa, pero al intentar decirnos que cuando fluctúen los precios a la baja del petróleo eso hará que los precios de sus derivados como son las gasolinas también fluctúen hacia abajo, la verdad es que es ofender la inteligencia, porque el hecho de que fluctúe el precio del petróleo hacia la baja hoy se encuentra en niveles muy bajos, el precio del barril de petróleo a nivel internacional, ¿qué sucederá cuando el petróleo regrese a los precios llamados de ganancia relativa de los 70 dólares, de los 80 dólares? Sería imposible comprar gasolina. Lo que estamos pagando realmente más caro es la propia importación y el proceso que lleva de cuando sacamos el petróleo y ya cuando nos lo traen convertido en gasolina. Yo pienso que se quiere hacer como es allá en Estados Unidos, que las gasolineras tienen diferentes precios, pero es una medida que aquí en México sinceramente no le veo gran oportunidad, porque lo que los mexicanos realmente buscamos es que nos den la gasolina más barata y eso solamente pasa en los estados fronterizos, donde Pemex tiene que bajar el precio de su combustible o el precio de la gasolina, ya que la mayoría de los ciudadanos mexicanos prefieren irse a Estados Unidos a llenar el tanque para una semana. Se nos compara mucho con Estados Unidos, sí, pero Estados Unidos tiene 140 años con libertad de precios en el mercado de las gasolinas. ¿Cómo vamos a compararnos e intentar decir que México va hacia ese camino de liberalización de precios, por favor? O sea, no es así, no hay que ofender la inteligencia de esa manera. O sea, Petróleos Mexicanos, en lo último que le queda por hacer en el mercado, porque está más desaparecida que nada ya Petróleos Mexicanos, pues está convirtiéndose en el último, la última herramienta, el último instrumento de captación de impuestos del gobierno, y para eso se va a seguir utilizándose. Petróleos Mexicanos no será más que una compañía muy pequeñita en el mercado, y la Secretaría de Hacienda cobrará impuestos por el consumo de gasolina, así la distribuya don Juan Pérez o la produzca don Pedro López. Final de cuentas será el único lugar donde se destinará la verdadera ganancia, por llamarlo así. Así es. Pues bueno, doctor Raimundo Tenor y Aguilar, le agradecemos mucho por sus comentarios muy atinados con respecto a este tema de la liberación del precio de las gasolinas. Al contrario, como siempre, un gusto y muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias. Ahí está lo que nos depara, realmente saber dónde se va a quedar todo esto y qué va a pasar con nuestro país ahora que se abra la comercialización a la gasolina, a los combustibles. Vamos a un corte, estamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo curo. Lo curo.